La resolución 350 del CENASA publicada en el boletín oficial este 5 de mayo de 2020 sale en el marco de la pandemia mundial por COVID-19 que estamos transitando todos los países del mundo y en particular la Argentina. A los fines de poder facilitar el abastecimiento de alimentos, de frutas y de verduras en particular que provee el sector de la agricultura familiar y campesina, el CENASA tomó la definición de generar una actualización automática de los RENSPAS que declaran tener actividad agrícola y que a su vez están registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Todos los productores que durante 2019 hayan realizado su última actualización o bien se hayan inscrito por primera vez en RENSPAS y cumplan con estas condiciones estarán actualizados por un año en forma automática. Esperamos que de esta manera se eviten los trámites, las asistencias a las oficinas y sea más fácil el abastecimiento de las frutas y de las verduras que tanto necesitamos en la mesa de todos los argentinos. Esperamos que quienes puedan se queden en sus casas, que los productores sigan produciendo los alimentos que necesitamos todos y que el CENASA los siga acompañando de cerca.